Está a punto de arrancar una de las semanas más esperadas del año para mí, la semana de la volta ciclista a Cataluña. ¿Quién mejor que un periodista catalán para haceros la previa de la carrera? Así que en el vídeo de hoy vamos a comentar el recorrido, un recorrido que va a dar muchísimo juego, con dos finales en alto que ahora vamos a analizar. Luego vamos a repasar los grandes favoritos al llevarse la carrera porque van a participar grandes nombres del pelotón internacional. Mucho de lo que hablar, chavales, vamos allá. Yo soy Marc Zigueras y esto es... ¡El sello ciclista! ¡Yepa, chavales! La volta ciclista a Cataluña. Mucho más que una simple carrera por etapas, estamos hablando de una prueba centenaria y además es la carrera de casa. Es la probada casa la volta ciclista a Cataluña. Una lástima que esta temporada no voy a poder grabar videoblogs de cada una de las etapas como lo hicimos en la pasada temporada porque me coincide la carrera con un viaje. Ahora mismo estoy en el TID. Si me seguís en Instagram lo sabréis. Este vídeo lo estoy grabando antes de partir. Hasta las Islas Canarias. Pero bueno, tengo buenas noticias. No voy a poder grabar videoblogs como el año pasado en la volta ciclista a Cataluña que os encantaron pero 99% seguro que por trabajo con la empresa con la que estoy trabajando, Thompson Bike Tour. Se os dejo el link en la descripción si queréis echarle un vistazo. Voy a estar en el Tour de Flandes y se puede venir un videoblog del Tour de Flandes desde dentro. Desde el Paterberg que es donde vamos a estar trabajando que os puede encantar. Así que razón de más para que reventéis el botón de me gusta o suscribáis chavales al canal del SEO ciclista y también activéis las notificaciones. Y sin más dilaciones ya vamos a hablar de esta aventura en el Paterberg en el Tour de Flandes que se va a venir. Pues vamos a hacer la previa de la volta ciclista a Cataluña que es una de mis carreras favoritas porque es que es la carrera de casa. Es especial. Así que vamos a empezar un poco pues... Es que me conozco todas las etapas. Como buen catalán he andado en bicicleta por muchas de las carreteras por donde van a pasar los corredores y de hecho una de las etapas, ahora lo vamos a comentar, termina a menos de 8 kilómetros de mi casa. Al pueblo de al lado donde tengo muchos amigos y muchas grupetas también por ahí. Aquí tienes el recorrido. Esto es Cataluña. Las etapas repartidas por todo el territorio. Aquí tenemos los Pirineos en esta parte norte de Cataluña donde pues como ahora vamos a analizar se vienen dos etapas con puertos exigentes que van a decidir la clasificación general y los nombres que han participado, que van a participar en esta carrera pues son grandes escaladores que vamos a poder ver batallas interesantes en la alta montaña. El año pasado nada, un poco de contexto. Como fue la carrera fue espectacular. La pudimos disfrutar aquí en el canal del SEO ciclista. Aquí en el link os dejo algunos de los videoblogs locos que hicimos animando a los ciclistas pero finalmente vimos un pódium de Ineos Grenadierse con Adam Yates que ganó la carrera, Richie Pot y Geraint Thomas que fueron segundo y tercero pues respectivamente. Y este año yo veo mucho más complicado que Ineos se haga un triplete en el pódium. Llevan un equipazo. El mejor equipo de esta vuelta es el de Ineos. Ahora lo vamos a comentar pero hay otros nombres importantes que pueden arrebatarle la victoria al conjunto del Ineos Grenadierse. Vamos a repasar así rápidamente las etapas para que os hagáis una idea de qué tipo de recorrido es. Ya os digo, dos finales en alto, no hay contrarreloj, hay también llegadas para los sprints, etapas de media montaña, un recorrido bastante balanceado para diferentes tipos de corredores donde un escalador, un escalador va a ganar seguro en la clasificación en general. La carrera como habitualmente lo hace va a empezar en San Faliu da Guishuls en la costa catalana con una etapa de media montaña donde yo auguro un sprint pero hay puertos como el de Rumania de tercera categoría, diferentes puertos encadenados donde algún sprinter seguramente se va a quedar. Esta zona no ha entrenado demasiado por aquí, esta zona no la conozco mucho pero cada año en la etapa de San Faliu da Guishuls o llega una escapada pero seguramente va a llegar un corredor como Michael Matthews, un ciclista que sea rápido, que supere bien la media montaña. Los vuelocistas puros dudo que vayan a pasar estos puertos. La segunda etapa es interesante porque termina en la Cataluña Norte, en Francia, en el sur de Francia donde se habla catalán, en Perpiñá, una etapa donde sale de la escala, de la costa brava y termina en Perpiñá. Las dos localidades son pueblos que si no habéis estado os invito a que visitéis tanto Parpiñá como sobre todo también la escala donde hacen unas anchoas tremendas. Muy buena comida y gastronomía aquí en la escala. Bueno, la segunda etapa para sprinters. Si no hay una fuga rara, entre ellos van a llegar los sprinters, no van a haber diferencias en la clasificación general. Y nos centramos ya en la tercera etapa, primera jornada montañosa, pirenaica, donde se van a abrir diferencias entre los hombres de la general. Porque, bueno, sale de Perpiñá desde Francia en la etapa y termina, como es habitual, en La Mulina, una estación de esquí que hay aquí en el Pirineo Catalán. Y se sube por la vertiente dura, por la vertiente de Alpe, la vertiente de la Masella. Y es un puerto que ya se ha subido en diferentes ocasiones, donde han ganado ciclistas como Joaquín Rodríguez en otras ocasiones. Siempre hemos visto duelos interesantes. Miguel Ángel López creo que también ganó aquí hace unos años. El propio Valverde. Es una etapa donde es un puerto que no invita a hacer grandes diferencias. Mira, se pasa aquí la Culla de Atosas, que es un puerto muy largo que va a hacer desgaste. Se baja la Culla de Atosas y se sube la Mulina. Y os digo, es un puerto que vamos a ver más fuegos artificiales que diferencias. No van a ver demasiadas diferencias entre los hombres de la general, porque no es un puerto suficientemente duro. Pero sí que vamos a ver ataques, contraataques y algunas diferencias de pocos segundos entre los primeros hombres. Vamos a ver quién está para ganar y quién no está para ganar la carrera. Pero la gran etapa de montaña, no va a ser esta, tranquilos, es la jornada siguiente. Una etapa, la jornada número 4, que arranca en la sede de Urgell y termina en Buitaull, un puerto que subió, diría que hace dos o tres años, no estoy convencido. Diría que vivimos un duel entre Quintana y Contador, un puerto mucho más largo. Una etapa, ya os digo, de casi 670 kilómetros, con 3.400 acumulados. Es la etapa reina de esta Volta Ciclista a Cataluña. Y quien salga líder de aquí, quien salga con el mayote blanco de líder de la Volta a Cataluña, tiene, yo le diría, le daría el 90% de opciones de ganar la clasificación general. Quien salga líder de aquí, tiene muchos números de ganar la carrera. Y bueno, las siguientes jornadas son más de transición, pero con emboscadas. Esta etapa, os puede parecer una etapa normal, de hecho, es una etapa que tampoco tiene demasiado misterio, no tiene gata de encerrado, la etapa número 5, de la Puebla de Asagúa hasta Vilanova y la Jaltrú, pero es la etapa de mi casa, de mi zona, termina en Vilanova, que es un puerto que nada, hay un pueblo que está a 5 kilómetros de mi casa, esta parte de aquí, la parte final, donde se va a desenvolver los ataques finales de la carrera, la parte del Pantada Fost, esta parte es mi zona de entrenamiento, así que voy a estar pegado a la televisión para ver este final. Y seguro que en Strava me van a robar muchos de los comps que tengo por aquí los ciclistas. Pero nada que termine, os digo, en Vilanova y la Jaltrú, el pueblo de Marc Xulé, uno de los hombres importantes que ahora vamos a comentar, que pueden hacerlo muy bien en esta Vuelta Ciclista a Cataluña. La etapa 6, bueno, pues una etapa de media montaña, donde yo auguro un sprint, termina en Cambrils, una localidad donde muchos equipos entrenan y hacen training camps. Y finalmente, la última jornada, que también es muy espectacular y me encanta, la etapa de Barcelona, con el circuito a Munchuic, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos a Munchuic, que el año pasado estuvimos ahí y grabamos vídeo, de ese duel entre Mohoric y Degen, que finalmente se llevó el Belga. Ahí os digo, un recorrido que siempre da muchísimo juego, que imita a los ataques. Y vamos a ver la lista de favoritos en los candidatos. He puesto 6 o 7 nombres que vamos a tener en cuenta y que seguramente alguno de ellos va a ganar la carrera. Y el primero es Richie Porte, tanto el ciclista australiano como su equipo. El Ineos Grenadiers parten como los grandes favoritos, por bien de quedar, creo que fue tercero, cuarto, cuarto diría, cuarto en, sí, quedó cuarto en la Tierra no Adriático, estuvo con Vingegaard, con Landa, con los mejores, en la alta montaña y bajo mi punto de vista es uno de los grandes favoritos. Lo vamos a ver seguramente en el pódium al ciclista australiano. Es el líder de Ineos, pues que además lleva un equipo potentísimo, con Carapaz, que por nombre es el más pesado de Ineos, pero creo que todavía no está en su mejor versión. Va a coger rodaje, como lo hizo por ejemplo en la temporada pasada, donde no fue demasiado protagonista en la volta. Viene a coger, os digo, ritmo. Y atención a Carlos Rodríguez, que también lo puede hacer muy bien, el ciclista andaluz. En las dos carreras por etapas que ha participado este año, ha estado peleando la general, así que quizás Carlos Rodríguez se viste de líder de Ineos en esta carrera y se pone por delante de Porti y de Carapaz. Un equipazo con Sibakov, con Kiwatowski, con el propio Castroviejo, así que yo creo que es el equipo que va a tratar de poner dura la carrera. Pero vamos a ver otros nombres más aislados, con equipos menos potentes, que pueden brillar en la carrera. Fijaos que es una prueba la Volta a Cataluña sin contrarreloj. Por lo tanto, este hombre, Simon Yates, después de la exhibición que se pegó en la Paris-Niza, poniendo patas arriba la carrera en el último día, poniendo en dificultades a Roglic y a Van Aert, bajo mi punto de vista, por estado de forma, es el gran favorito a llevarse la carrera. Simon Yates, lo único que va a flaquear es su equipo, que si se pone líder ya en la primera etapa de montaña, él solo va a tener que defenderse de las ofensivas de Ineos y de otros nombres que ahora vamos a comentar. Pero por estado físico, dejadme en comentarios si estáis de acuerdo, chavales, yo creo que Simon Yates es el gran favorito a llevarse la carrera. Después tenemos a Valverde, que el recorrido se le amolda muy bien. La Volta a Cataluña también se le da muy bien. Me acuerdo que hace dos o tres temporadas, yo, claro, cuando estoy por aquí, trato de intentar ir a ver cada una de las etapas de la Volta. En una de las ediciones que seguí mucho de la carrera catalana, Valverde ganó la general y se llevó como tres o cuatro etapas. Una carrera que se le da muy bien. Viene de ganar hace unas semanas la Vuelta a Galicia, delante de Guts. Además va a traer en su equipo nombres importantes como Verona, como el propio Iván Ramiro Sosa, que, bueno, está volando con gente cercana a él y está reconociendo cada una de las etapas de montaña de esta Volta. Muy profesional la aproximación que está haciendo el colombiano. Así que Valverde lo puede hacer muy bien y no os extrañéis si se mete de lleno en el pódium de final. Después tenemos a Quintana, que quizás parece que después de la Paris-Niza su rendimiento ha ido un poquito a menos, pero, bueno, se peleó con jabatos muy duros en la carrera francesa, con Roglic, con Van Aert, con Simon Yates, así que va a estar entre, yo creo, entre el top 5 si no tiene ningún día malo. Lo único que vimos en un duelo directo entre Yates y Quintana en la pasada Paris-Niza y pareció que Yates está un puntito más fuerte que el colombiano y así que vamos, podemos ver la revancha de Quintana y por qué no, que trate de ganarla la carrera y ha ganado dos vueltas por etapas en este principio de temporada el colombiano. Después, Mark Scholle, un corredor que dudo que gane la carrera porque no es un killer, es un ciclista que sube muy bien, que contralogea bien, que va bien en la media montaña pero no se mejore en nada pero dado el estado físico que ha mostrado en Tirreno y además en estas fechas en la Vuelta a Cataluña siempre anda muy bien el catalán que una de las etapas como os he dicho termina en su pueblo, en su ciudad, va a estar muy motivado con el nuevo equipo, con el UAE, con Tirreno directo y con sus piernas que yo creo que lo vamos a ver incluso mejor, va a estar yo creo entre los mejores. Dudo que gane porque Simon Yates por ejemplo es mejor subiendo, Quintana tiene un punto más en la escalada pero podría meterse porque no en el pódium además lleva un equipo potente con Ayuso vamos a ver cómo está el joven ciclista español o Joao Almeida que entre los dos Sule y Almeida pues van a repartirse las cartas de favoritos. Estoy haciendo este vídeo el sábado por la mañana así que quizás hay alguna incorporación de última hora que no comento en el vídeo y os estoy hablando de los favoritos que hasta el momento han confirmado su participación pero no creo que vacile demasiado, que cambie demasiado la participación en las próximas horas. Y después vamos a hablar de los dos últimos tapados que para mí son también favoritos y pueden porque no ganar la carrera tienen menos menos foco mediático encima de ellos pero Jan Hir del ciclista del Intermarché que ganó el Tour de Oman este año que en la escalada está tremendamente bien dos etapas de montaña no hay crono porque no podría ganar la carrera Jan Hir que quizás no es demasiado famoso pero está muy fuerte el ciclista de la República Checa en este comienzo de temporada al igual que este nombre el gran tapado de la Volta Ciclista a Cataluña el joven jovencísimo Tobias Johansson que ganó la etapa reina de la actual de B6 un corredor de 22 años diría que es desde 1999 que corre en equipo continental pero no os engañéis estamos hablando de uno de los futuros cracks del pelotón internacional hicimos un vídeo en el canal si lo buscáis pues lo vais a ver hablando de este corredor una de las joyas uno de los diamantes en bruto del ciclismo el noruego y por qué no podría dar la sorpresa Tobias Johansson en un ciclista que el año pasado se peleó codo con codo con Carlos Rodríguez en el Giro Italia Baby en el Tour del Porvenir en la Lieja Bastoña-Lieja Sub-23 así que un nombre importante a tener en cuenta el ciclista del 1X pues bueno esta es la previa de la Volta Ciclista a Cataluña y en los próximos días ya os digo voy a seguir colgando contenido desde las Islas Canarias desde aquí Tenerife y os voy a mantener informado sobre este vídeo que seguramente podemos hacer desde el Paterberg en el Tour de Flandes ya que casi seguro que me envían ahí y si me envían ahí pues vais a tener vídeos seguro desde el Paterberg viendo el Tour de Flandes como dicen en Bélgica la Ronde Van Vlaanderen 2022 nos vemos chavales en los próximos vídeos chao ragazzi 55 segundos es countdown he has lost the Tour de Flandes by 8 segundos can you believe that un short Ronde la Ronde